qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí vamos a hacer el unboxing de este dragon touch drone este viene con un estuche para poderlo guardar este tiene gps hay otro que no tiene pero este sí tiene aquí tenemos a dos baterías y aquí tenemos el drone ahí se pueden extender las aspas aquí tenemos el control ahí ese se abre para poder poner el teléfono para poder ver lo que es la cámara la cámara tiene 1080p y aquí también tenemos el protector para las aspas aquí dentro del estuche también tenemos el cierre que ahí también tenemos aspas extra en caso de que quebramos una también tenemos el cargador para las baterías y un desarmador chiquito también para el control también tenemos el manual y aparte una tarjeta que te incluye dos años de garantía también listo pues aquí tenemos todo lo que viene en la caja este más adelante vamos a estar viendo a ver qué tal qué tal se maneja qué tal vuela esto ya sería en otro en otro vídeo listo amigos nuevamente ahí lo tienen espero y les haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo lo que nos vemos en el próximo vídeo y